Ya los últimos días para la vacunación de la influenza, importante por el tema de esta enfermedad. Correcto, es un beneficio que están dando y hay que aprovecharlo. Y además de eso, al tiro, porque uno va en el consultorio y no tiene que ser con mayor o más edad. Se demora un minutito más. Sí. En realidad iba pasando y voy a aprovechar la oportunidad. ¿Es importante vacunarse para este evento? Sí, por supuesto. Es un brote que en realidad ha crecido harto, así que es importante cuidarse. Con la presencia de la Seremi de Salud y más de 50 vecinos de Calama, se realizó una jornada de vacunación contra la influenza en la Feria Modelo de Calama. Yo creo que ojalá hubiera vacunas para todos. No tenemos. Porque recuerden que la influenza produce muerte, no es un simple resfrío. Pero a través de ustedes, a través de los medios, hago un llamado a que los adultos mayores se acerquen. Tenemos buen cumplimiento en niños, buen cumplimiento en embarazadas, excelente cumplimiento en crónico aquí en Calama, pero nos faltan los adultos mayores. Y queremos hacer un llamado a todos los que tengan a su abuelito en la casa, convénzanlo y tráiganlo por favor a vacunarse. Hay puntos de vacuna de extramuros y además los Cefam siguen con sus vacunaciones. Proceso que está llegando a su término y por esto se han utilizado otros lugares de mayor afluencia de público, como la Universidad Tecnológica de Chile y NACAP, para acercar las últimas dosis de la comunidad. La vacunación se cierra el 15, o sea, el día martes ya no tenemos más vacunación. Así que yo les hago un llamado perentorio porque tampoco las dosis son muchas. Si tenemos una gran cantidad de gente, se nos puede acabar, así que vengan luego a vacunarse. Cabe recordar que al ser vacunado, el efecto para que la dosis sea útil es de tres a cuatro semanas.